El pasado sábado día 23, un año más y como ya es de ley, comenzaron las batanzas en el Virrey Palafós. Las 36ª jornadas de este evento gastronómico declaradas de interés turístico regional fueron elegidas por el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera Campo, en visita no institucional para la celebración de su 53 cumpleaños, quien quiso así sumarse a los maravillosos comerciales llegados de distintos puntos de la geografía nacional que, como cada año, disfrutan de una jornada inolvidable. La familia de Gil Martínez Soto sorprendía a Herrera y a sus acompañantes con una gran tarta que tuvo que cortar ante la expectación de los cerca de 500 comensales que allí se encontraban y de los numerosos medios de comunicación. La jornada comenzaba con el sacrificio del cerdo que antecedió al pregón inaugural que este año corría a cargo del presidente de la Academia de Gastronomía, Anson Oliar. 36 jornadas cargadas de intenso trabajo y no exentas de emoción. Una emoción que Gil, a pesar del esfuerzo, no pudo lograr disimular. No es que sea mi día, es el día del inicio de esta salida, el, como diríamos, el despegue de la carrera. Y es importante que todo el equipo esté muy concienciado, ya habéis visto de qué forma el desarrollo, porque, claro, la gente que se sienta en la mesa, come, y algunos, los que son damas de casa o cocinólogos, saben lo complicado que es preparar la comida, que todo salga perfecto y, por lo menos, que esté degustativo y caliente, que para tanto no es nada fácil. Elsa González, Díaz de Ponga, directora de Cultura y Sociedad de la Cadena COPE, fue nombrada matancera de honor por su labor de divulgación de una tradición que permite transmitir a las nuevas generaciones parte de la historia reciente cultural de España, un reconocimiento que la periodista también recibió con gratitud y también emocionada. Gil sí ha difundido una tradición que a mí me parece muy importante, como otras muchas, como otras muchas castellanas, y ha permitido que esto se conozca dentro y fuera de esta región. La matanza no se puede perder. Yo vine aquí por primera vez y entrevisté a Gil, como tú lo estás haciendo ahora, hace ya veintitantos años. Gracias a eso también, hemos podido, bueno, pues dar a conocer a todo el mundo esta gran tradición, no solamente culinaria y gastronómica, tan bien cultural. Y desde el punto de vista personal, gracias a esto, mis hijos han sabido lo que era una matanza. Medio millar de comensales en torno a una labor empresarial que cuenta con el reconocimiento de los burgenses que cada año ven como su municipio es anfitrión, gracias a la labor de la familia Martínez Soto, de numerosos visitantes nacionales e internacionales, convirtiendo al Burgo de Osma en el corazón de la Ribera del Güero. Se convierte hoy en el corazón de la Ribera y su vinculación del Virrey, la familia y todos nosotros en una zona tan seductora como es toda la comarca de Aranda, pues resucita un producto que es cultura, que es tradición, que es amor, que ha quitado mucho el hambre y que forma parte de nuestras tradiciones como es el cerdo. Yo creo que hacer que Gil Martínez Soto traiga a un pueblo perdido de Soria, miles de personas en pleno invierno todos los fines de semana, pues hay que reconocer el valor que tiene lo que es la iniciativa empresarial. Para el Burgo suponen las matanzas una riqueza inconmensurable y segundo, por amistad con toda la familia y tercero, porque se comen muy bien. Una revolución gastronómica que hasta el último fin de semana de marzo convierte a la Villa Soriana en un encuentro comunitario inolvidable gracias al buen hacer de todo el equipo del Virrey Palaforce, quienes también reciben con frecuencia muchos y grandes reconocimientos de todos los que los visitan.